Y si usted es residente del departamento de Retalureo, preste atención porque en la zona cuatro se está realizando allanamientos para buscar a un presunto asesino y tenemos la información de lo que está sucediendo allí con Mario Atumín, quien nos amplía estos detalles acerca de las acciones que forman parte de esta mañana por parte de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público, que están ya en búsqueda de esta persona sindicada de asesinato, así que tenemos la información. Adelante, Mario, muy buenos días. Adelante con la información. Dos allanamientos realizaron autoridades del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional Civil e investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal DEI de este departamento de Retalureo. Las diligencias fueron en dos inmuebles, el primero pues ubicado en la lotificación Pamelita, zona número cuatro de esta jurisdicción y en el barrio Monterrey. Queremos comentarles que el objetivo de estas diligencias era lograr la captura de los presuntos responsables de haber asesinado a un joven en la colonia España, siempre de la zona número cuatro de esta misma cabecera departamental, hecho registrado hace algunos días. Según información de las autoridades, el joven Ángel Manuel Vicente Hernández, de veinticuatro años, fue asesinado a balazos en la puerta de su residencia por sujetos desconocidos que después del hecho se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. Por esa razón se allanaron las dos viviendas, pero lamentablemente los resultados fueron negativos, ya que se tenía conocimiento que allí pues residían los 12 responsables de haber cometido esta fechoría. Las autoridades informaron que van a continuar con las investigaciones de este caso para poder dar con el paradero de los responsables. Esta es la información que tenemos con imágenes de Adán Tumín, reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. Agradecemos al corresponsal Mario Tumín por esta información, estaremos al tanto de lo que siga sucediendo en la zona cuatro de Retaluleu y si logran ubicar a esta persona sindicada de cometer asesinato en dicho departamento. Continuamos.